si quieres obtener monedas y fútbol totalmente gratis a continuación te contamos paso a paso cómo puedes obtenerlas sin truco sin engaños legalmente y sin trampas chicos y chicas bien venidos a un nuevo tutorial donde les vamos a explicar rápidamente cómo pueden obtener monedas gratis de antemano les avisamos que adquirir el pase de partido no lo vamos a tomar en cuenta ya que hay compras las monedas y no las ganas totalmente gratis así que lo que siempre les recomendamos es que se vayan a misiones vayan donde dice objetivos y chequen la campaña que esté vigente dependiendo la época ya que en algunas campañas dependiendo puedes ganar varias monedas y en otras algunas pocas como este caso en esta campaña que está activa ganas 50 monedas cumpliendo los objetivos que aquí están mencionados que es simplemente iniciar sesión en el juego por 7 días ahí les dejo el dato así puede obtener 50 monedas totalmente gratis y sin esfuerzo ahora si ustedes quieren ganar más monedas semanalmente recuerden que cada semana en la parte de eventos ustedes pueden obtener hasta 100 monedas gratis cuál es la condición que cumplan el evento ganando un partido contra alguna persona en internet siempre cada semana tenemos dos eventos que se lanzan y se actualizan ya sea el día domingo o el día jueves donde vas a poder ganar en unos 50 monedas y fútbol y en el otro vas a ganar la misma cantidad si tú eres novato y quizás te dé miedo jugar contra gente de internet o sientas como que nerviosismo el sistema que maneja este título para el matchmaking hace que siempre ganes un partido si juegas dos así funciona este sistema así que puede que pierdas el primero que ganes el segundo y así sucesivamente así que no tengan miedo simplemente participen en estos eventos jueguen el primer partido y lo ganan y con ello van a juntar en cada evento 50 monedas y fútbol dando un total de 100 así que chicos si ustedes quieren gastar monedas y no quieren invertir la mejor forma es que chequen las campañas y ni sensación en el juego lo más rápido posible y continuo posible también y vean los eventos que siempre se suben y se actualizan cada semana para obtener estas recompensas eso sería todo por hoy los invitamos a que le den like al vídeo compártanlo para que esta comunidad siga creciendo y nos vemos en el próximo tutorial descarga nuestra aplicación y fútbol news disponible en google play eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos escucha nuestro podcast llamado y fútbol news mx donde podrás obtener mensualmente varios regalos como juegos gratis complementos para videojuegos tarjetas de regalo de playstation y xbox para que puedas comprar monedas y fútbol fc points dlc o videojuegos suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast y fútbol news mx también descarga nuestra aplicación llamada y fútbol news para que siempre estés informado del fútbol virtual recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de twitch llamado y fútbol news mx para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento